Un saludo en el nombre de El Señor, bienvenidos aquí a Nuestra Fe en Vivo y muchas gracias por sintonizarnos, por estar aquí con nosotros, por ser parte de esta gran comunidad eclesial que queremos crecer en el amor al Señor. Hoy día estoy muy contento porque tengo un par de grandes amigos aquí que van a estar compartiendo con nosotros este día, este programa que son José María y Carmen. Gracias, bienvenidos por estar aquí en Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pablo, por invitarnos, como siempre. Como siempre, nosotros comenzamos el programa haciendo una oración porque estamos convencidos de que si el Señor no construye la casa, en vano se fatigan los constructores. Así que vamos a rezar y vamos a rezar, además de manera especial hoy día, por la esposa de Pepe. Esa es la razón por la cual a mí me ha tocado el honor, el privilegio de poder estar reemplazándolo hoy día porque la esposa de Pepe no se encuentra bien. Así que quiero invitarlos a todos ustedes a que se unan a esta oración. Señor, queremos pedirte que nos ayudes a tener un corazón siempre abierto, siempre dispuesto. Por un lado, a dejarnos, mirarnos, a ver cuánto nos amas. A que no dejemos de mirarte porque tú siempre estás pendiente de nosotros. Y queremos pedirte de manera especial por Viri y por Pepe, para que siempre estén contentos y dispuestos a acoger y a recibir tus bendiciones. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Muy bien. Y bueno, ya se habrán dado ustedes cuenta en esa toma general, por la bandera que tenemos, la nacionalidad de nuestros invitados, que además ellos ya son de la casa porque están desde hace unos 15 años, 17 años por lo menos participando con nosotros. Mi papá empezó ya hace más tiempo. De hecho, lo estábamos comentando ahora, probablemente algo más de 20 años. Nosotros empezamos ya, inclusive contigo, estamos mencionándolo, ¿no? Cuando tú te incorporaste en EWTN, casi casi al mismo tiempo nosotros entramos también a ayudar a mi padre con los programas. Así es. Y bueno, cuéntenos un poco, digamos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes ahora? Digamos, ustedes, digamos, si a los Corominas podríamos ponerles alguna marca, sería la del Instituto de Estudios... Europeo de Estudios de la Educación. Para aquellos que no los conocen, que supongo que deberían ser bien pocos, refrescanos un poco, Carmen, porque no nos cuentas qué es el Instituto. Bueno, el Instituto básicamente, básicamente, es ayudar a los padres y educadores a conocer las últimas tecnologías que existen sobre temas de educación. Pero no solamente es darlo a conocer. Lo más bonito de lo nuestro es que además es enseñarles a ponerlo en práctica. Normalmente tú estudias algo, pero luego ponerlo en práctica es complicado y es más efectivo. Y desde el primer momento que los papás entran a las escuelas o entran a hacer el máster nuestro, empiezan a trabajar con sus hijos. Les enseñamos a ponerse objetivos de mejora con sus hijos y a todos los niveles. Entonces, es precioso, o sea, es una maravilla. Y el papá como buen ingeniero, él tenía su cabeza muy claro todo. Entonces, cuando empezó a dar por ayudar, porque empezó así, el ingeniero naval, construía barcos. Y cuando empezó a dar conferencias, lo hacía muy bien y tenía mucho éxito. Entonces, se fue emocionando y cada vez más, bueno, esto es una historia muy larga, muy curioso, ¿no? Como Dios le puso a mi papá para que hiciera esto, porque yo eso lo he visto clarísimo, ¿no? Pero él se dio cuenta de que daba las conferencias y le decía, bueno, es que esto no sirve de nada. Las familias me aplauden, qué bonito lo que has dicho, pero a la siguiente que vuelvo has hecho algo. No, bueno, no, pero era muy bonito lo que dijiste. Entonces, y mi papá decía, no, eso no puede ser, tiene que ser más práctico. Entonces, ya inventó lo que son la manera de funcionar nuestra, ¿no? Que se basa en ponerte objetivos, los medios, la motivación, lo que hace que libremente los hijos quieran hacerlo. Y resultados, entonces siempre tienes resultados. Y eso es lo precioso de lo que mi papá inventó. Claro. José María, cuéntanos un poco. Yo creo que tu papá, don Fernando, realmente tuvo esta intuición. Esta intuición de convertir aquello que, esa teoría en algo práctico, muy concreto y que se traduce en estas escuelas de familia. Bueno, mi papá, como decía Carmen, mi hermana, empezó de casualidad. Una reunión y un sacerdote, que coincide que era San José María Esquiva de Balaguer, solicita ayuda a muchos padres para que alguno colabore en tema de orientación familiar. Me estás diciendo que tu papá conoció a San José. Sí, mi padre conoció a San José María Esquiva de Balaguer. De hecho, lo conoció en Jerez, en un centro de retiros que se llama Pozalvero. Entonces, vino San José María, había miles de personas y solicitó que la gente debería dedicarse y apoyar a las familias, que era una labor muy importante. Te estoy hablando de los años, probablemente, final de los 60, principio de los 70. Y entonces, luego, hubo una reunión posterior y mi padre se voluntarió. Pero mi padre no sabía nada de orientación familiar. Claro, porque esto es una locura, porque tu papá es ingeniero. Mi papá es ingeniero, especialidad, astilleros y barcos. Pero es que todos estamos llamados a hacer apostolado, allá donde estemos. Lo único que tenemos es que decir, sí, quiero, y buscar el camino para realizarlo. En ese momento, mi padre, a través de un santo, escuchó la llamada, dijo que sí y se puso a trabajar. Se puso a trabajar para formarse, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces, hizo varios cursos en la Universidad de Navarra, varios másters, pero paralelo, era su hobby, era su hobby apostólico. Luego seguía construyendo barcos, seguía construyendo astilleros, le trasladaron a Venezuela, construyó un astillero en Venezuela, seguía estudiando, seguía trabajando. Y luego, bueno, pues, según iba formándose, pues iba viendo Montessori, luego había muchas teorías en los Estados Unidos. Ve que todo está dirigido hacia lo que es el intelecto, la parte física del ser humano. Y dice, bueno, si la parte espiritual, la parte de las virtudes, es lo fundamental del ser humano para que sea feliz, ¿por qué todas estas técnicas que se conocen y que se aplican no las utilizamos para ese sector? Entonces, mi padre no inventa nada. Lo que hace es, aprende de los demás y lo que sí es, lo aplica para la parte más espiritual, virtudes, de valores. Entonces, ahí en esa época recibe una llamada de alguien de EWTN que le volvió a cambiar radicalmente la vida. Vino a los programas, le habían dicho que empezaban con los programas en español, que querían a alguien, un experto que hablara de familia. Mi padre, encantado, vino y esta anécdota me la he escuchado muchas veces contar. Hizo una prueba y entonces le dijeron, parece que es madre angélica y tal, dijeron, no, este señor no me vale para nada. Dice, sí, habla muy bonito, todo estupendo, pero no habla de Dios. Claro, mi padre era un shock. Dice, claro, si yo lo estoy haciendo con intención de ayudar a los padres y con intención apostólica, claro, tengo que hablar de Dios. Entonces, le dieron la oportunidad que volviera a probar, ya empezó a meter a Dios y tal, no sé qué, lo da, y le dicen, mucho mejor, pero no es suficiente. Madre angélica, la propia madre. Sí, sí, no es suficiente. Tiene que hablar mucho más de Dios. Bueno, pues esa anécdota marcó a mi padre de por vida. De hecho, decidió cambiar las escuelas. Fue cuando fundó el IEE y dijo, nosotros no solo vamos a aplicar la parte que se aplica al intelecto, al físico, a las virtudes, sino que además lo vamos a aplicar desde el punto de vista y con orientación a hacer apostolado y hablando de Dios y de una manera, como decía Carmen, práctica. Con algo que los padres puedan llevar a su casa. Con algo que los padres practiquen con sus hijos. Y así fue como surgió todo esto. Y luego nos dejó a nosotros. Mi padre ya se ha retirado, está escuchando las glorias de cómo van las escuelas, pero ya tomo el testigo de mi hermana y yo le ayudo en lo que puedo. Cómo funciona la providencia de Dios, ¿no? Carmen, cuéntame un poco, ¿cuál es la razón por la cual hay que trabajar con los padres? Pues fíjate, al final, los que más les importan sus hijos son los padres. Es que es así. Y son los que hay un vínculo afectivo, además, entre los hijos y los padres. Entonces, si son los propios padres los que cambian, porque es muy curioso, cuando empiezan las escuelas tardan un año en tener realmente, empezar a notar los cambios en su familia, más o menos, pero porque los primeros que tienen que cambiar son ellos, son los padres. Antes que sigas con eso, cuéntame un poquito más, cuando hablas de escuela, ¿qué significa? Porque, digamos, yo ya pienso escuela... Algo físico. Me veo mayor y ya digo, sentarme en el aula me... Sí, sí, sí. Le llamamos escuelas de familia porque, bueno, pues son los papás los que van a... Se reúnen, ¿no? Además, se pueden reunir en muchos sitios, no necesariamente en una escuela. La escuela es porque un grupo de matrimonios, generalmente son 10 o 12, ¿no? Se reúnen, pero se pueden reunir en una parroquia, se pueden reunir en la casa de alguien, donde quieran. Y a eso le llamamos la escuela. Y lo que tenemos online también, pero bueno. Entonces, pues bueno, aprenden la teoría y luego hay otra parte que es la más importante nuestra, ¿no? Eso en las reuniones aprenden la teoría y luego dan, cuentan el objetivo que ellos han puesto en su propia familia y los resultados, si ha salido bien, si no, pues no, ¿para qué? No va a servir de ejemplo para que el otro lo haga, evidentemente. Cuéntame, por ejemplo, algún tipo de objetivo, porque digamos, tratemos de bajar esto un poco más a tierra. Pues mira, muy fácil, depende de las edades que tienes, ¿no? Tienes que trabajar a tus hijos tanto porque tiene que ser completo. Al final tiene que ser completo a nivel de inteligencia, a nivel de virtudes y a nivel de trascendental, de la fe. Es que es así, ¿no? Te pones objetivos de los diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues si está en la edad de la memoria, qué importante es la memoria. Y sin embargo hay padres que no lo trabajan porque no lo saben. Yo misma y mis hermanos somos de poca memoria. Porque en mi casa no nos leían los cuentos repetidos. Cuando era esa edad en la que el cerebro está pidiendo trabajar y practicar la memoria. Periodos sensitivos en distintos días. Que sí, que son en unas edades en las que el cerebro es donde necesita trabajar la memoria para luego tener más o menos memoria. Tú imagínate unos padres que quisieran ayudar a sus hijos en el orden, en la verdad y no saben el periodo en la vida de su hijo, que generalmente va desde la concepción a los seis años, donde pueden aplicar y enseñar de una manera más efectiva a sus hijos en esas virtudes o en esas cualidades o en temas físicos en caminar y que lo puedan hacer más fácil y que les quede además para siempre. Son cosas... Claro, y yo quiero decirles una cosa, digamos, yo en cierto modo me siento muy cómodo conversando con ustedes ahora sobre este tema porque tenemos tantos años conversando sobre esto. Y realmente hay una cosa que yo veo y descubro que es que la mayoría de personas vienen a casarse, quieren tener hijos, quieren volverse papás, mamás. Y es cierto que hay una serie de cosas que nos vienen naturales, digamos, hay un calor paternal, hay un calor maternal que nos viene, pero no existe un manual de cómo educar mejor a nuestros hijos. Efectivamente. Además es muy curioso porque yo les pregunto siempre a los papás, ¿cómo quieres que sean tus hijos de mayores? Y todos me dicen que sean buenas personas y amen a Dios. Y yo digo, bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? Y yo digo, bueno, pues lo mismo que mis papás han hecho conmigo. El tema es que eso es como tirar la moneda al aire y decir, a ver si tengo suerte. Claro. Entonces nosotros les enseñamos a decir, no, esto no es cosa de suerte, o sea, asegúrate de que tus hijos van a amar a Dios, van a conocer su fe. Y van a sacar lo mejor de ellos. Pues si tú trabajas la memoria al niño, luego le serán más fácil los estudios. Si tú le trabajas, te pones objetivos de ser generosos, es que es precioso, o sea, jugar con un niño a esta semana vamos a ganar puntos cada vez que alguno de nosotros sea generoso con otro miembro de la familia. O con un tío, o con unos primos, o con... Entonces vas viendo cómo vas mejorando, tus hijos mejoran como personas y a la vez los papás también, claro. Claro. Sí, hay una cosa que me parece que es fundamental en esto, que es la intencionalidad. Digamos, nosotros no podemos vivir, digamos, dejar que las cosas pasen. Exacto. Hay que tener una intencionalidad con estos proyectos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de alguna de las cosas que ustedes comentaban. O sea, hay un cierto periodo social sensitivo donde el niño tiene la mayor posibilidad de aprender distintos idiomas. Sí. Entonces, digamos, y a veces nos olvidamos de eso. O sea, yo aprendí idiomas cuando ya era mayor y me ha resultado bastante más difícil de lo que hubiera podido ser en otro momento. O sea, inclusive podemos, porque lo desconocemos, ir en contra de la propia naturaleza de nuestros hijos. Por ejemplo, hemos hablado de la memoria. Bueno, ¿cómo se potencia la memoria? Se potencia con la repetición. ¿A qué edad? Dos, tres, cuatro años. ¿Y cómo se hace? Cuatro años. Pues, por ejemplo, leyéndole el mismo cuento durante un tiempo amplio. Pero, ¿qué ocurre? Los padres le leemos un cuento y otra vez. Entonces, le volvemos a querer leer un cuento por la de Manochi y el niño quiere el mismo cuento, el mismo cuento. Y al final somos nosotros a veces los que le forzamos al niño a que cambie de cuento. Cuando el niño lo único que está es reaccionando a una necesidad suya. Él tiene la necesidad de fortalecer su memoria. Y además, ¿cómo la fortalece? A base de aprendiéndose el cuento y lo que él disfruta es que cuando tú le cuentas el mismo cuento, él sabe lo que va a venir. Y cada vez que viene se emociona y se motiva. Y a nosotros le decimos, no, pero ya te hemos leído siete veces el cuento. Vamos a cambiar. No, es que el niño necesita que solo leas la octava, la novena y la décima. Y quiere ver una película y quiere ver siempre la misma película. ¿Pero por qué? Porque sabe lo que va a pasar. Porque sabe que después de que se abre la puerta aparece una pelota. Se abre la puerta y aparece la pelota. Y él se emociona. Y de esa manera el cuerpo lo que le está diciendo es, está cubriendo una necesidad que es fortalecer su voluntad. Igual en el orden. En el orden hay muchos casos, mi hermana lo cuenta muy bien, cuenta el tema del juego. Es muy curioso porque los niños cuando son pequeños, en los uno, dos, tres, cuatro años, tienen el periodo sensitivo, o sea, la necesidad del orden para vivirlo y que se le quede bien en el cerebro. Entonces ellos son muy maniáticos, son muy de poner el zapatito aquí o de... Entonces yo me acuerdo que a mi hijo le decía, venga, vamos a jugar. Entonces no sabía nada de educación, no entendía nada en mi ignorancia. Entonces yo le decía, me acuerdo, venga, escóndete. Y se escondía detrás de una cortina, se le veían los piececitos y todo, que me hacía mucha gracia, era muy chico, tenía dos años y es así. Y yo hacía como que lo buscaba y por fin lo encontraba y el niño emocionado. Y luego me acuerdo que yo le decía, venga, jugamos otra vez. Y veía tan contento. Y digo, venga, escóndete otra vez. Y se volvía a esconder detrás de la cortina. Y yo pensaba, qué feliz, qué tan chico que no sabe. Y volvía a hacer yo el teatro otra vez y le voltó contento. Y la tercera vez volvía a decirle, venga, escóndete, pero escóndete en otro sitio diferente. Pues no. Aún yo diciéndoslo, volvía otra vez detrás de la cortina y si no se enfadaba. Era su sitio. Estaba ordenado jugar al esconditora detrás de la cortina. Y estaba ordenado. Cuando son muy maniáticos, con el mismo vaso, el mismo sitio, son sus cosas. Y hay una, me acuerdo de una madre que me decía, entonces yo he estropeado a mi hijo. Y decía, ¿por qué? Y dice, bueno, mi hijo tiene ocho años y cuando era tan pequeño, era tan maniático, con poner los zapatitos siempre en el mismo sitio. Y que yo ya dije, oye, este niño va a ser muy maniático. Yo no quiero que sea tan maniático. Entonces le cogía las cosas y decía, no, déjalo, hombre, no pasa nada. No pasa nada. O sea, le preocupó que se convirtiera hasta en una enfermedad, yo qué sé, maniática. Y me dice, ¿y ahora es de un desordenado? Y yo, pues sí. Sí. Entonces, pues bueno, luego cuesta más. ¿Se puede? Sí, porque gracias a Dios nosotros tenemos la capacidad de aprender siempre que tengamos la edad que tengamos, pero evidentemente no de la misma manera. Y con un esfuerzo bastante extra para poder conseguirlo. ¿Se puede? Ahora, cuéntenme una cosa. ¿Es posible o es requisito comenzar desde que son niños o es posible, digamos, entrar a la escuela para padres cuando ya tenemos chicos que son un poquito mayores, cinco, seis, doce años, catorce años, qué sé yo? A ver, sí se puede. Lo que pasa es que no consiguen los mismos resultados. Por ejemplo, si tu hijo ya tiene, que ha pasado familias a lo mejor que ya, y el niño tiene siete o ocho años y no le han educado en el orden, te va a costar mucho trabajar el tema del orden. Si el niño tiene doce, trece o catorce años, le vas a ayudar a hacerlo mejor. Pero evidentemente tienes mucho perdido. Que vas a conseguir cosas buenas con ese niño, sí. ¿Por qué? Porque enseñas a los padres a relacionarse bien con un adolescente. Normalmente el padre termina chocando mucho más, porque está acostumbrado a tratarle como un niño pequeño. Y un niño cuando entra a los diez, once, doce años, trece años, catorce, lo que le gusta es que le trates como un mayor. La manera de tratarle tiene que ser diferente y tú tienes que cambiarla. Y sin embargo nosotros seguimos tratándolo como pequeños. Entonces hay muchas cosas que hay que saber hacerlas con ellos. Y tú relajas mucho el ambiente y deja de haber discusiones. Y de hecho eso sí lo hemos visto muchísimo. Familias que nos han venido con niños más mayores, que el ambiente en casa pues ha mejorado. Han vuelto a tener buenas relaciones, de tener a lo mejor choques y sin embargo luego al revés. O sea, los niños de decir, cambiar el ambiente, de aceptar mucho mejor lo que dicen los padres. Y son tonterías que les cambias, ¿no? Pero es fundamental. O sea, nosotros siempre a los padres les decimos, si pueden empezar desde la concepción, muchísimo mejor. Es los problemas con los adolescentes. A nosotros nos llegan, es que tengo mi hijo o mi hija de 15, 16 años, es adolescente, estamos empezando a tener algunos problemas, a mí me gustaría hablar con ella, pero es que es imposible. Es que no me da la oportunidad de comunicarme. ¿Qué puedo hacer para comunicarme mejor? Nuestra primera reacción es, llegas un poco tarde. Tenías que haberlo hecho cuando tenía 2, 3, 4, 5 años, cuando es mucho más pequeñito. Porque si tú trabajas la comunicación y la confianza con tu hijo en esa época, cuando son adolescentes pasarán la adolescencia. Pero la comunicación tiene otro nivel. La confianza tiene otro nivel. ¿Que puedes hacer cosas? Sí, pero ya tienes, como decía Carmen, tienes que actuar mucho más la voluntad, tienes que ser mucho más metódico y tienes que hacer un mayor esfuerzo. Pero cuando son pequeñitos es automático. ¿Y cómo puedes hacerlo? Mejora la comunicación. Pues no es lo típico que llega al colegio, le sientas, ¿qué tal en el colegio, cómo vas, en KGB, ¿no? Te machaca preguntas. No, lo que tienes es que tú contarle tus cosas. Tienes luego que darle oportunidades a que él te pregunte. La típica tertulia después de la comida, en la cual todo el mundo está sentado, y te dice, oye, vamos a contar qué cosa buena nos ha pasado hoy. Y entonces aprovecha, empieza por lo más mayor, el padre, la madre, y luego llega hasta el hijo. Pero dar a cada uno la oportunidad. Muchas veces el más pequeño, si tiene 3 o 4 años, se pone nervioso, mi turno, mi turno, espera, y cuando le toca, no sabe qué decir. Bueno, pues eso hay que respetarlo. Lo que digan, hay que escucharles, prestarle atención. Luego, muchas veces te dicen, no, es que el tiempo, yo no le digo tiempo, pero es calidad de tiempo. Eso se engaña a bobos. O sea, es tiempo. Con los pequeños tú manejas a veces los tiempos, pero según se van haciendo mayores, los manejas menos. Y con los adolescentes no te hablan cuando tú quieres. Te hablan cuando tú quieres. Cuando ellos quieren. Cuando ellos quieren. Con lo cual tú tienes que provocar que quiera hablar contigo. Yo tenía una hija mía que hablaba conmigo cada vez que jugábamos al pádel, que es una especie de tenis con paredes. Entonces, claro, yo me forzaba por jugar al pádel con ella. Porque era cuando él me empezaba a hablar si salía con un chico, si hacía esto, qué tal eran los estudios. Y mientras tanto, pues me costaba más. Luego hay que provocar lazos de relación. Tú tienes una niña pequeña, nosotros lo hacíamos como un plan de acción, y yo antes de irme al trabajo, y trabajaba en un banco, iba con tres corbatas, y le decía a mi hijita de cuatro o cinco años, escoge la corbata que va a llevar tu papá este día al trabajo. Qué bonito. Es una tontería. Pero si estás aprovechando un periodo sensitivo, que es la edad, estás utilizando algo que es normal. En las escuelas de familia no tratamos de hacer cosas raras. Es lo que haces, pero hacerlo como tú decías, con una intencionalidad, con un objetivo, ponerlo en orden, y además que sea un trabajo de equipo de la familia. Al final, la familia está más unida. Al final, como decía una señora que es alumna nuestra, decía, hasta he conseguido educar a mi marido. Porque es un trabajo, o sea, tú no puedes pretender que tu hijo sea ordenado si tú eres desordenado. Tú no puedes pretender que tu hijo diga la verdad si tú no dices la verdad. Y con pequeños detalles, porque los niños se fijan en todo. Eso de que te llama, oye, mamá, que te llama, Teresa, dile que no estoy. Son pequeños detalles que hay que evitar. Claro, pero, digamos, al final este sistema termina convirtiéndose en algo que tiene que replicarse en toda la familia. Tiene una resonancia en toda la familia. En cuanto a la fe igual, no se puede pretender que el niño solamente con lo que vive en casa luego ame a su fe exactamente porque lo ha vivido en casa. No, es que hay que ir a mucho más. Yo estoy animando a las escuelas de familia, a los papás, que lean los evangelios todos los días con los hijos. Y que cada hijo, un poquito, un poquito, la vida de Jesús, la vida de Jesús. Y que cada uno tenga la edad que tenga, comente o diga lo que le ha llegado, lo que siente cuando ha escuchado ese trozo del evangelio. Es fundamental, si es que tenemos que conocer nuestra fe, cuanto más conoces nuestra fe, más te enamoras de ella. Porque es una maravilla. Rezar con Dios por la noche. Y yo les animo, y de hecho ya hay varias familias que me han dicho, Carmen, se lo estamos haciendo, estamos leyendo todos el evangelio, todos los días, todos los días. Eso es una maravilla. El rezar, el rosario, el porqué de las cosas. O sea, el saber, el conocer la vida. A mí eso, por ejemplo, yo fui de las que mis padres pensaron lo mismo que pensamos todos. Bueno, pues que la fe la vives en familia. Mis padres de la Pus Dei, súper amor a Dios, a su religión. Me mandaron a un colegio católico, pero yo creía que la fe era mía. Yo de verdad creí que era la fe era mía. Pero según fui creciendo, fui de pronto, me llegaban, sobre todo yo llevé a mis hijos a un colegio católico, y me llegaban de pronto y me decían, mamá, pues si no puedes, había comido algo, no puedo comunicar hoy, qué rabia me da. Y me decía, mi hijo, mamá, puedes hacer una comunión espiritual. ¿Y eso qué? ¿Qué? Yo no sabía que era una comunión espiritual. Mis padres habían dado por hecho que en el colegio me lo habían enseñado. Y no lo podemos dar por hecho que en el colegio lo van a aprender. Hay que enseñarlo en casa. Y entonces empecé a descubrir, pues, muchas cosas, muchas cosas que me parecieron súper bonitas. Leí un libro sobre San Lucas. Nadie sabe, muchísima gente que le dices que era un médico, que no conocía a Jesús, que es uno de los evangelistas. Claro. No lo conoció, era médico. Y según lo que escuchaba de Jesús, fue enamorándose de la figura de Jesús por lo que oía. Además es una belleza, porque cuando comienza el evangelio de San Lucas, que él se lo escribe a Teófilo, le dice, Teófilo, después de haber investigado, no me acuerdo las palabras exactas, pero después de haber investigado con mucha diligencia, paso a contarte esta historia. Exactamente. Iba a, si no me equivoco, porque yo es muy despistada, pero iba a visitar a la Virgen para que le contara sobre Jesús pequeño, para que le dijera lo que ella había sentido, para que él conoció a la Virgen después de Jesús muerto. O sea, es precioso. Y San Lucas, la gente no lo sabe, muchísima gente. Pues yo me fui enamorando y según fui enterándome, sabiendo, conociendo mi fe, fue cuando fui enamorando de mi fe. Y entonces hubo un montón que... En familia, hay que compartirlo con los hijos y hay que disfrutarlo con los hijos. El ejemplo es lo mejor. Mira, ya estamos por irnos al corte, a la primera media hora del programa, pero quisiera dejarles con una pregunta, que es con la que vamos a volver al regreso. Bueno, ya ha pasado cierto tiempo, desde que ustedes han comenzado con todas las escuelas, ¿qué resultados concretos han visto en hijos, digamos, en los hijos que han seguido esta formación porque sus padres siguieron la escuela? Ya tenemos segundas generaciones en las escuelas. Sí, ya, te contaré de estas anécdotas. Entonces, no se pierdan esta respuesta, que es así, esto es tipo telenovela. Así que sigan con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias. Bienvenidos nuevamente aquí a Nuestra Fe en Vivo. Soy Pablo Pilco y tengo el gusto, el placer de estar acompañado ahora por Carmen y por José María Crominas, con quienes estamos compartiendo un poco sobre el tema de las escuelas de familia que ustedes dirigen. Simplemente recordarles, antes de continuar con el programa, la razón por la cual estoy tomando este lugar de Pepe por hoy día. Me honro de poder estar aquí en vez de él, es porque la esposa de Pepe, Viri, se encuentra bastante mal. Entonces, queremos pedirles sus oraciones. Nosotros estamos conscientes de que la oración cambia y mueve el corazón de Dios. Estamos conscientes de que la oración hace milagros. Así que, recen. Recen por Viri, recen por su salud, recen por sus intenciones, recen por Pepe también. Y nada, somos familia. Y como somos familia, rezamos unos por otros. Habíamos quedado, antes de venir al break, con una pregunta. ¿Qué resultados han visto ustedes, digamos, ya después de, digamos, cierto... ¿Cuánto tiempo ya tenemos con las escuelas? Yo te puedo contar una anécdota que me ha pasado. Dime. Yo soy de las que pienso que hay que ayudar a las parroquias, ¿no? Y entonces yo ayudo a la mía dando la conferencia sobre, en el cursillo prematrimoniales, la conferencia sobre los hijos, a los que se van a casar. Entonces, una de las veces se me acercó una pareja que se iba a casar y él me dice, oye, yo me eduqué con vuestras escuelas. ¿Ah, sí? Claro, yo enseguida pensé, le pregunté, digo, ¿y cómo te has sentido? ¿Cómo lo has vivido? Y me dijo, mira, te puedo decir que yo escuchaba hablar a los demás en la universidad o en el colegio, ya más mayorcito, y pensaba que yo era diferente, que yo pensaba diferente. Lo que me indica, además, que era un chico que era capaz de razonar, que no se dejaba llevar por lo primero que oía, o sea, que él razonaba, el que lo veía de diferente manera, ¿no? Y si me gustaría educar a mis hijos de la misma manera. Eso es una anécdota, por ejemplo. Luego te puedo contar, pues mira, yo llevo ahora mismito 40 familias. Llevo tres grupos de escuelas de familia. En uno de ellos llevo 12 años con ellos. Si no sirvieran, no estarían. En una de las familias, por ejemplo, que estoy pensando ahora, el hijo tiene 16 años. Tienen cinco hijos. El mayor tiene 16 años. Y cuando entró, pues tendría, no sé, cinco, cuatro, cinco años. Es un chaval, o sea, es de a gusto, o sea, de a gusto la formación que tiene, la relación con sus padres, todo. Y yo siempre pienso, digo, si yo tuviera una hija de 14 años, me encantaría que se casara con este chico, pero no la tengo. Luego no estás empezando a hablar en Estados Unidos con una chica que además es posible que se meta en las escuelas y quiera ser también profesora dentro de nuestras escuelas, que su madre estuvo con papá. Tanto él, el marido, como ella, el esposo como ella. Y la educación que recibieron. Ellos me contaron lo bien que habían vivido con la educación que les habían dado sus padres, ¿no? O sea, que... Pero es que como eso muchísimo, o sea, la cantidad de problemas de adolescentes que te hablan, los adolescentes, y estamos viendo a los adolescentes que ahora mismito son adolescentes y han vivido las escuelas de pequeño, y da gusto el trato con ellos. Sí, mira, hay algo que yo debo confesarles. Para los televidentes, usualmente el trabajo que yo hago aquí es de productor y he producido muchas de las series con ustedes. Y hubo un programa en la que, digamos, fue una cosa inédita. Además, acá en el canal tuvimos muchísimas familias de ustedes que vinieron y vinieron con sus hijos. Y yo me acuerdo la experiencia de ver a los hijos, digamos, de todas las familias que habían venido y verlos, chicos tan normales, porque a veces uno... La primera desconfianza es, acá me van a formar un marcianito, pero eran muchachos tan normales, tan felices, tan alegres, que daba gusto verlos, daba gusto. Sí, sí, así es. Entonces, son buenas personas, al final educan hijos que son... Sobre todo hijos de virtudes, ¿no? O sea, que tienen virtudes, lo han vivido en su casa, lo han mamado desde pequeñitos. Entonces, pues, se nota, se nota cuando tratas con ellos. Yo vi a casa de uno de ellos, donde tenemos uno de los grupos, uno de los grupos míos en una casa, y los hijos, que a lo mejor no han llegado los papás todavía, y son ellos los que nos atienden. Pero estoy hablando de un chaval de seis, otro de ocho, otro de nueve, otro de doce. Y entonces salen, nos ponen, nos preguntan si queremos beber agua, nos ponen las cosas para que picoteemos, luego ya se van a dormir, desaparecen, se portan fenomenal. O sea, lo notas, o sea, otra anécdota, que tengo una familia que nos vinieron, que se apuntaron, y nos dijeron, mira, Carmen, nos queremos apuntar, porque coincidimos con otra familia, y los hijos de esta familia, que tienen cinco o seis hijos, iban perfectos. Ni se subían en los asientos del cine, nada. Se portaron... Es que les veías y digo, está a gusto. Y los míos se subían por los asientos, correteaban, no había quien los... Y yo pensé, yo quiero que mis hijos sean como estos. Qué bonito. Y entonces me llamaron y se apuntaron a las escuelas. Y como esto, pues muchísimo. Otra anécdota que tengo de dos papás que coincidían en la piscina con los hijos. Los hijos del que estaba yendo a las escuelas, sus hijos, no hacía falta perseguirles, eran muy pequeños, cinco, seis, siete, ocho años, y ellos solos se recogían sus cosas, se hacían responsables de su mochila, se vestían solos, ordenaban su mochila y su toalla y todo lo ponían bien, perfectamente. Entonces, un papá al otro le dice, macho, pero tú, ¿cómo lo haces? Y el otro le dice, pues yo voy a escuelas de familia. Entonces él dice, pues yo también quiero. Entonces me llamaron y me dijo, claro, quiero una escuela de familia, pero la quiero cerca de donde yo vivo. Entonces habló con la parroquia, lo movió todo, y se montó un grupo que lleva ya, pues no sé si lleva ocho años. Hay que trabajar, esto no es un milagro. Vamos a ver, esto hay que trabajar, hay que formarse, no son cuatro lecciones en un mes, tienes que practicar en casa. La belleza es que practicas con tus hijos, la belleza es que ayudas a tus hijos, y la belleza es que al final te ayuda a que la familia esté más unida bajo una dirección única, que al final es tratar que todos vayan al cielo. Y respetando la libertad de los niños, porque tú puedes hacer todo lo máximo, y al final el niño hará lo que quiera. Lo que tú tienes la garantía es que lo que has hecho por tu niño lo tendrá siempre, independiente que él decida libremente ir por el camino equivocado. Nosotros a los padres siempre le decimos merece la pena, todo lo que hagas por tu hijo luego saldrá, y lo podrá utilizar para salir en los momentos más complicados. Nosotros como escuelas ahora mismo estamos ayudando unas 1.300 familias, y estamos en varios países, estamos principalmente en Italia, estamos en España, estamos en Estados Unidos, en Houston, en Alemania, estamos en Alemania, hemos tenido una escuela en Rusia, en Singapur, de hecho es una de las escuelas más antiguas, y es muy divertido, porque es que nosotros, bueno, estamos en Argentina, en México, en otros países, pero lo divertido es que no es que mi padre o mi hermana o yo nos vamos a estos países a abrir escuelas, no, generalmente son personas que han hecho el máster o han estado en los programas, en los PEF nuestros, en las escuelas de familia, y después de estar unos años se van a otro país y deciden que eso que han aprendido y que ha funcionado tan bien y les ha unido tanto, quieren compartirlo con otros. Sí, cuéntame un poco ahora eso, digamos, y yo no quiero que se me vaya el tiempo si es que antes me cuenten ustedes cómo, cómo, cómo podemos hacer que funcione esto, digamos, si alguien nos está escuchando, nos está, está viendo esta entrevista y dice, bueno, no tengo nadie a mi costado, quiero, esto me suena interesante, ¿cómo formo una escuela de familia? ¿Cómo me acerco? Pues, a ver, si son otros países, nosotros funcionamos también online, online va a tener lo mismo porque funciona muy bien un programa donde están las reuniones esas igual, ves a otros papás exactamente igual y tienes sobre todo también las asesorías personales, nosotros además de esas reuniones donde vas aprendiendo, que son los círculos de calidad, tenemos asesorías personales que también se hacen por Skype, de cualquier persona, de cualquier parte del mundo, porque de hecho estamos en todo el mundo, lo hacen online y tienen las asesorías personales que es lo más bonito que hay porque es donde... Tenemos más de 300 familias que están cursando online nuestros programas. De hecho quiero, aprovecho para comentarles a nuestros televidentes que la próxima semana aquí en el programa vamos a tener a unos representantes también de las escuelas de familia, pero aquí en Estados Unidos y también hacen parte del trabajo en México, pero para que vean digamos que esto esté en todos lados. Sí, sí, sí. Y bueno, lo más importante es lo que iba diciendo antes son las asesorías porque tienes una entrevista, o sea, cada mes te reúnes con los padres para ayudarles a ponerse un objetivo de mejora con los hijos. Cada hijo en concreto. Cada hijo en concreto, o sea, venga, con este trabaja esto, con este otro para trabajar el amor a Dios, a la Virgen, oye, es la mes de la Virgen, hay que hacer algo, venga, ¿qué te parece esto? De cada familia educa a sus hijos como ellos quieren, pero les ayudamos y les damos las herramientas para que lo consiguen. A mí me parece esto fascinante porque, digamos, al final no es que uno esté entrando a un paquete. No, no, no. Cada familia es diferente, cada familia tiene sus características, tiene su entorno. Nosotros lo único que hacemos es les hacemos descubrir qué es lo que ellos quieren hacer con su familia y le facilitamos para que lo puedan hacer dentro de sus circunstancias. Esa es la belleza. O sea, tú no impones, no, el hijo tiene que ser así, así, no, esos son los padres. Nosotros le proveemos el vehículo para que puedan hacerlo mejor, más fácil y con mejores resultados. Mira, ahora que hablamos de vehículo, yo les voy a proporcionar a la gente el vehículo para que se comuniquen con ustedes, que es en Instituto Europeo de Estudios de la Educación. Pero se resume IEEE o Escuelas de Familia. Si quieren ustedes ver la página web de ellos es www.iee.com.es de España. Repito, www.iee.com.es www.iee.com.es Y si quieren comunicarse con ellos vía correo electrónico, igual, www.iee.com.es Espero no haberme equivocado porque ya me habían sacado de la... Nosotros contestamos siempre. Puede que tomamos tiempo por los e-mails que nos llegan. Y además, contactamos a todo el mundo, independiente de donde estén y donde vayan. Entonces, que si escriben, que estén tranquilos, que nos pondremos en contacto con ellos y además, nos tratamos de acomodar y ayudar a todo el mundo. Sí, yo quisiera retomar esto que hablábamos, el asunto del trato personalizado, ¿no? Porque yo creo que, una vez más, estamos en un mundo donde las cosas, digamos, tenemos una tecnología que nos ha acercado a mucha gente, que nos permite hacer más cosas, pero que al mismo tiempo nos ha deshumanizado o, digamos, nos da pie para deshumanizarnos. Sin embargo, digamos, acá hay un ejemplo en el que la tecnología, digamos, permite que ustedes estén cerca y estén hablando con personas en concreto. Sí, sí, sí. Además, hacemos asesorías, o sea, todos los meses, igual que tienen, hay dos reuniones. Una, que es la general, que es donde ven a otros papás contando sus objetivos y cómo lo han conseguido y la cartulina donde han ido poniendo los puntos o lo que sea, ¿no? Esos son ocho matrimonios que son planes de acción. Por Skype, todos contando sus experiencias. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí, cada vez uno, luego se habla de una nota técnica, o sea, de un tema en concreto y tal. Pero luego además tienen la otra reunión, porque son solamente dos reuniones, la otra es la personal y eso es con el asesor y el asesor es el encargado de conociendo ya la familia, sabe las características, si trabajan, no trabajan, más tiempo, menos tiempo, porque depende del tiempo que tengan los papás, pues tú vas ideando, viendo cómo puedes sacar más jugo a ellos, ¿no? Les propones planes de acción también. Acomodados a lo que ellos pueden, la cantidad de hijos que tienen, cómo son sus hijos, las características de sus hijos, entonces le vas diciendo, trabaja esto, hazlo de esta manera, te van preguntando y entonces vas trabajando, es precioso, es precioso porque ¿cuántas veces, Pablo? ¿Cuántas veces los padres se sientan, ellos dos juntos y piensan un tiempo, un tiempito en cada uno de sus hijos? ¿Cómo es Pepito? ¿Cómo es Teresa? ¿En qué le podemos ayudar? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Sus puntos débiles? Ese es el comienzo de la asesoría, es que tú te sientes a disfrutar, a conocer de tus hijos para planificar cómo mejor le puedes ayudar. es que es una belleza porque es que no trabajas con casos inventados, no es que trabajas con el vecino, no, es que el tiempo que gastas todo va dirigido a ayudar a tus hijos, pero de una manera global, en la parte física, en la parte intelectual y sobre todo en la parte espiritual. Trascendental, de virtudes, de fe. Una pregunta, ¿hay, este, si alguien que no es religioso se acerca a usted también puede acceder al curso? Sí, 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 sí. Y lo decimos, de hecho, y decimos, alguna vez me han dicho, digo, mira, yo no, el tema de Dios, pues no, pues nada, luego pasa que sí, claramente decimos, los libros hablan de Dios, somos católicos, somos católicos y ayudamos a las familias católicas que quieran ayudar a formar a sus hijos. Lo que pasa es que esto está basado en la línea natural. Pero no por eso nos dicen que no, 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 al revés, hemos tenido gente, personas que estaban alejadas incluso, o que lo habían, ya no iban a misa y han vuelto a ir a misa, han vuelto a retomarlo, han vuelto a, incluso gente de muy, casi como que no, a decir, no, no, yo quiero ser santo, o sea, yo quiero, y han empezado a ir a ejercicios espirituales, y han empezado a, y han dado un cambio a su vida completo, entonces, es muy bonito. Si tú quieres saber a tus hijos, o te lo aplicas tú, o no les puedes ayudar, que la inmensa mayoría son católicos, y además generalmente buenos católicos practicantes, pero hemos tenido judíos, ateos, musulmanes y protestantes. El tema del ejemplo, la confesión, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos, tú quieres ayudar a que tus hijos entiendan y quieran confesarte, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Confésarte tú. Confésarte tú mismo. Y que te vea. Hay gente que se confiesa, y una de las cosas que le decimos, ¿y te ven tus hijos? No, pero es que yo me suelo confesar en un sitio que entonces, bueno, pues una vez al mes, si te confiesas todas las semanas, al menos una vez al mes, en la parroquia, cuando vayas el domingo con tu hijo y que te vea. No, pero eso es un poco hipócrita. No, 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 lo haces por tus hijos. Y si no, te acercas al sacerdote y dices, me acabo de confesar hace tres días, pero como la gracia santificante de la confesión ayuda siempre, quiero decirle que estoy aquí porque tengo a mis tres hijos detrás confesándome detrás y le estoy tratando de dar ejemplo. Por lo tanto, me voy a confesar de lo mismo de la pasada confesión. Por favor, absuélvame. Te puedo garantizar que el sacerdote está feliz con ayudarte. Entonces, ese es el esquema, el ejemplo, la formación, dar lo que tienes y nosotros, en este sentido, vamos, haremos lo que haga falta por ayudar a aquel que quiera dar el salto. Y por último, también decirles lo que te han dado gratis o lo que te han dado sin tú esperarlo, dalo también. Entonces, yo a los padres nosotros generalmente le decimos, no solo aprende, no solo ayuda a tus hijos, sino que cuando ya estés en predisposición para ayudar a terceros, hazlo. Y luego los programas de WTN para nosotros. Sí, claro. Quiero reafirmar un poco más este tema. ¿Cómo pueden ubicarlos a ustedes? ¿Cómo pueden comenzar una escuela? Porque muchos se pueden sentir perdidos, digamos, en toda la información esta que hemos dado ahora, ¿no? Digamos, me dicen que son grupos de ocho familias las que se reúnen. Pero es más fácil que todo eso. nos contactan y dicen queremos empezar ya y empiezan. Primero que visiten la web. Primero que visiten la web. www.iee.com.es. Bien. Segundo, que se metan donde tenemos vídeos EWTN y vean los últimos 18 programas que hicimos, de acuerdo, además, con vosotros, contigo, que si se los ven van a saber perfectamente de qué se tratan las escuelas. Luego, cuando estén empapados, que nos escriban. Nosotros les contestaremos pidiéndole el teléfono y nos pondremos en contacto telefónico con ellos. Y entonces veremos caso por caso. Porque aquí no hay 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 producción en masa. De hecho, nuestro problema, principalmente, tenemos solamente 1300 familias porque es que no tenemos suficientes profesores para poder sacar más adelante. O sea, la Mies es enorme. Los trabajadores somos pocos. Ese es el el mensaje. Entonces, pues, sí, pero vamos que y empiezan. No, no tienen problema. ¿Cuándo quieres empezar? Bueno, pues empiezan y están constantemente llegando a los gente. Y mucho es por por el el boca a boca porque ven los resultados. Claro. Es curiosísimo pero es ver los resultados de otros niños. ¿Cómo las hemos conseguido? Yo lo quiero para mis hijos. Fantástico. Y yo la verdad que estoy súper contento de estar acá compartiendo este tiempo con usted. Yo con usted siempre me he sentido en familia. Igualmente. Igualmente. te hemos tenido en casa en España, en Madrid. Efectivamente. Hemos compartido. Conmigo juntos. Pero ahora quisiera aprovechar en los pocos minutos que nos quedan. Este año vamos a grabar una nueva serie. Sí, en Madrid. Efectivamente. Cuéntanos un poquito así sobre esto. Primero el detalle va a ser en la que fue la Catedral de Madrid durante más de 100 años antes de que se terminara de construir la Almudena. O sea que es un sitio muy significativo muy cerca de la Plaza Mayor. Segundo, ya que hicimos los anteriores 18 programas explicando cómo funcionan las escuelas y el material y dando muchos casos prácticos ahora lo que queremos es enfocarlo principalmente en las virtudes. cómo vivir las virtudes en familia. Cómo transmitir a nuestros hijos la necesidad de ser personas virtuosas y que siendo personas virtuosas tendremos más posibilidades de acercarnos más a Dios y conseguir el objetivo final porque el objetivo final no es ser feliz aquí. Es ir al cielo para ser felices en la eternidad. Entonces, ese es un poco el objetivo. Estamos muy ilusionados. Ya estamos montando los equipos. Estamos esperando a que llegues el día 17 de septiembre que vamos a empezar a grabarlos y la verdad es que creemos que van a hacer un buen juego con los programas que hemos realizado. Muy bien, muy bien. Carmen, cuéntanos un poquito más también, digamos, estás hablando de que, digamos, son varias maneras en las cuales la escuela va progresando, digamos, la educación a los padres. Estos círculos de calidad. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, cada uno va, no sé si te refieres a cada uno va a su ritmo. O sea, empiezan y a lo mejor se meten en unas escuelas donde hay otros que llevan más tiempo. Pero no importa. Es que es tan personalizado. Es tan personalizado que da igual lo que hagan los demás. O sea, es lo que haces tú. Entonces, el tema es que cada mes tú vas contando lo que tú has conseguido ese mes. Y un mes has trabajado la generosidad como otro mes has trabajado pues el que has leído el evangelio con tus hijos y has empezado a leer los evangelios con tu hijo todo el día. Y eso se llama plan de acción. O que es plan de acción. O has hecho otro plan de acción. El plan de acción que yo he hecho es que ordenen sus zapatos al llegar a casa. Bueno, pues es un plan de acción. Y otro plan de acción muy típico es que no se grite en casa. Que no nos gritemos aunque estemos enfadados. Eso es muy difícil. Una vez estás cansado y gritas hay que dejar de gritar. Objetivo. No gritar. Pero lo de gritar es muy curioso. Pero es que todos gritamos. Gritamos porque estamos enfadados en ese momento con los hijos y les gritamos. El problema yo les digo siempre a los papás digo, fijaros una cosa. El problema es que el mensaje que les estáis dando a vuestros hijos es, mira, ¿ves? Esto es lo que yo hago. Esto es lo que tienes que hacer tú. Cuando te enfade algo y no estés de acuerdo enfádate. Grita. Grita porque eso es lo que estoy haciendo yo. Esto es lo que hay que hacer, hijo mío. Claro, yo le digo a los papás eso y le digo, no hay que hacerlo. No hay que hacerlo. Pero prueba, por ejemplo, prueba, por ejemplo, estar una semana independiente de cómo esté tu estado de ánimo de hablar a tus hijos en voz baja. O poner un plan de acción. Que eso es un plan de acción. Y hay otro plan de acción que es el que hacen muchos papás que es, plan de acción, habla con todos los hijos y le dicen, vamos a no gritar en esta casa porque no se va a gritar, es muy desagradable, no se va a gritar. Y entonces, si alguien levanta la voz, se lo puede recordar cualquier otro. Y si tú consigues bajarlo, bueno, pues luego por la noche hablamos qué tal nos ha salido y si nos ha salido a todos muy bien, nos ponemos un punto. Si lo hemos conseguido cinco veces a la semana, lo celebramos en el fin de semana como familia y lo consiguen, lo que se les cuesta sobre todo a los papás. Miren, yo la verdad que estoy feliz, estoy fascinado, muchas gracias por el esfuerzo de haber venido, de haber saltado el charco para estar con nosotros aquí en este programa. Recuerden que todos estamos llamados a la santidad, estamos invitados a llegar al cielo, estamos invitados a descubrirnos en nuestra naturaleza más profunda de ser hijos, de ser personas amadas y de ser personas que hemos sido tan amadas que hemos sido redimidas. Así que cada día es una buena oportunidad para que nosotros seamos santos. Gracias, José María, gracias, Carmen, porque ustedes con la labor que están haciendo, están ayudando a muchísima gente a que pueda llevar a sus hijos por estos caminos, a que ellos mismos puedan descubrir su llamado a la santidad, a esta trascendencia en la cual estamos llamados todos y a descubrir no solamente un Dios como un concepto trascendente, sino un Dios personal, un Padre que nos ama a nosotros. Y con ustedes, bueno, agradecerles por estar con nosotros acá en Nuestra Fe en Vivo, no se olviden de rezar por favor por Pepe, rezar por la salud de Viri, se le encomiendo a todos ustedes y no olviden de escribirnos a nuestra, perdón, feenvivo arroba ewtn.com y si quieren pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, facebook.com barrita feenvivo. que Dios los bendiga, muchas gracias y nos vemos la siguiente semana que vamos a tener a nuestros invitados que vienen de las escuelas de familia también, pero aquí en Estados Unidos. Dios los bendiga, gracias. interna. Gracias. Gracias.